¡Oe, oe, oe, oe! ¡Romel, romel! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Romel, romel! ¡Échale a Rommel! ¡Que a Rommel! ¡Venga, Oscar! ¡Venga, Oscar! ¡Venga, Oscar! ¡Venga, Oscar! ¡Vamos, chavos, con todo! Uno a uno del marcador, recuerden lo que está en juego, una tarde de lujos, de descanso, con jacuzzi, con spa en la fortaleza o en el campamento, más tarde para ver una película. Sí, eso es lo que está en juego hoy en el Hexatlón. Compite por famosos, él es Rommel Pacheco. Por contendientes, Oscar Cano. ¿Listos? Tres, dos, uno. Aquí viene el primer recorrido para ambos circuitos, totalmente modificado, plataformas flotantes. Créeme, esto lo hacen ver más fácil de lo que en verdad es. Allá va Rommel en la rastrera con pendiente. Esta es la trampa de argollas. Esos tubos son complicados porque son giratorios. Vean cómo sale Rommel, cómo se le está complicando también a Oscar. Taca Rommel, la palanca, cae la caja. Y a encararla, el último tramo de rastrera. Ya salió Oscar. Uno a uno, el marcador. Maki González acaba de dejar el récord del circuito en 42 segundos. Rommel tiene el primero. Atención con la marca. Rommel va por el segundo. ¡Lo tiene! 41 segundos, nuevo récord de circuito. Rommel Pacheco. Dos a uno. Rommel va por el segundo. ¡Lo tiene! Pasaron una noche agradable. Ibió mucho más. Tranquilo. Y el del agua no está muy corto. No se recarguen de las argollas tampoco. Si te dejaras recargar las argollas... Sí, te vas. Y te pones a dar vueltas. Gracias por ver el video.